Un apoyo para salir adelante. En los 42 distritos que tiene la región Brunca hay mujeres quienes forman parte del programa Puente al Bienestar del Instituto Mixto de Ayuda Social. Se trata de 4.749 mujeres y de esas 98 forman parte de un proyecto especial denominado Nido. El IMAS ahora trascendió, digamos, dentro del marco de la estrategia Puente al Desarrollo en una atención integral de toda la población que estamos atendiendo. Digamos, atendemos a todas las familias en la medida de lo posible de forma integral. ¿Qué significa esto? Bueno, que articulamos y coordinamos al externo de la institución con servicios que las familias necesitan que el IMAS no les puede brindar. Y al interno de la institución, pues, tratamos de aplicarle a las familias que así lo requieran toda la oferta programática que tiene la institución. Y de esta manera, pues, estamos dando una atención integral para que las familias tengan más posibilidades, digamos, de salir de su condición de pobreza y de poder dar pasos en esa dirección y de esta manera, pues, ayudarle a una región a salir de esa condición o de ese lugar tan triste que tenemos de ser una de las regiones más pobres del país. Esos son los datos por cantones. Pérez Celedón, hay 1,795 mujeres quienes forman parte del proyecto. Corredores, 369. Buenos Aires, 963. Osa, 535. Golfito, 536. Cotobrús, 551. Para un total de 4,749. Puente al Bienestar consiste en una atención multisectorial e interinstitucional capaz de garantizar a las familias el acceso al sistema de protección social, al desarrollo de sus capacidades, así como también al vínculo con el empleo y la empresariedad, a las ventajas de la tecnología, a la vivienda digna y al desarrollo territorial, como medios para contribuir con el desarrollo humano y la inclusión social. Para este proceso, la institución cuenta con cogestores que se encargan de la atención de las familias. El IMAS está siendo el modelo de intervención de Limas, o la forma de intervenir en Limas ahora es integral, y entonces, en el marco de Puente al Desarrollo, desarrollamos, bueno, Puente al Bienestar, que es la modalidad de atender de forma integral a todas las familias que interviene la institución. Como parte del apoyo, les dan un beneficio económico de 75 mil colones por mes, durante un plazo de dos años. Bueno, nosotros tenemos, por cada distrito tenemos una funcionaria que atiende, digamos, integralmente toda la población que haya en condición de pobreza, que quiere tener acceso, digamos, a los servicios institucionales, pero puntualmente le dan seguimiento a 90 familias, donde hay muchas, o su mayoría son jefas de hogar, por distrito, digamos, o por funcionario. Por ejemplo, en San Isidro, que es un distrito sumamente grande, tenemos cinco funcionarias, entonces, cada funcionaria de esas cinco atiende 90 familias de forma integral y de forma diferenciada, digamos, en el sentido de que se les da un seguimiento, se hace una referenciación y se les está ayudando de forma integral a abordar el problema de pobreza que tienen esas familias. Entonces, sí, es una cantidad muy importante la que estamos interviniendo dentro de ese marco. ¿Y que reciben mensualmente un beneficio? Un beneficio, que reciben mensualmente un beneficio y además otros beneficios como las avancemos, crecemos, dependiendo del plan de intervención. La estrategia tiene como objetivo garantizar a familias en pobreza extrema el acceso a programas, proyectos y servicios sociales de forma preferente, articulada e integral para la reducción de la pobreza extrema.